¿Conejo? ¿Dónde se metió este conejo? Perdí el conejo. La pucha, la pucha, la pucha. Perdí el conejo. ¡Hala! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft. Y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina 2. En este episodio vamos a, primero, antes que nada, vamos a mostrarles cómo quedó el baño que hicimos en el episodio anterior. Porque no puede ser que si no me olvido de mostrarles todo lo que avanzo. Así que se los voy a mostrar. Creo que de hecho les debía mostrarles algo que había terminado fuera de cámara y no se los mostré. Pero no me acuerdo qué. Así que díganme si estoy en lo cierto de que me olvidé algo y se los muestro en el próximo episodio. La piscina sí que se las mostré. Creo que es con eso que me estoy confundiendo. Bueno, pero eso no es lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un regalo para Mel. Que espero que venga dentro de poco de invitada de nuevo. Entonces les vamos a dar un regalito. Y les voy a mostrar primero cómo quedó el baño. Cha-chan, cha-chan. Cha-chan. Acá tenemos el baño. Como lo habían visto, como les dije, iba a poner lámparas por acá. Uy, me quedó medio desentrada. ¿Vieron? Está como medio movida. Tiene que ir por acá está esa lámpara que quedó del otro lado. Bueno, después lo hago. Después lo arreglo. Tengo que mover esta lámpara. Y como pueden ver, tenemos acá el espejo. Que el espejo refleja exactamente todo lo que está de este lado. Excepto a mí, obviamente, porque, bueno, no. Soy un vampiro, no tengo reflejo. Entonces, la idea era justamente esa. Que el espejo reflejara exactamente igual la habitación. ¡Lo logramos! Sí, misión cumplida. Ahora sí, una vez que les mostré cómo quedó el baño, hay otra cosita. Que puse acá abajo lámparas también para que ilumine y no nos entren bichos ni nada de eso. Así que ahora sí, una vez que terminemos con esto, vamos a ir arriba. Y hoy vamos a ir a la ciudad de los invitados. Pero antes, 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 tengo que hacer algo especial. No sé si tengo... No, no tengo zanahorias. Yo me acuerdo que tenía cultivos en algún lado por ahí abajo. Pasa que no los voy a revisar hace bastante. Como pueden darse cuenta, no soy muy fan de cultivar y todas esas cosas. Tendría que llevar las cosas de los cofres de acá afuera hacia adentro. Vieron que estuve pasando algunas cositas. Tendría que terminar eso. Acá tengo esto y tengo lazos. Perfecto. Acá tengo todo lo que necesitaba. Entonces, la idea es, bueno, justamente esa más adelante, cambiar todo y llevar la sala de cofres hacia adentro. Me da mucha fiaga acá, por eso no lo estoy haciendo de a poquillito. Pero lo voy a terminar haciendo. Lo prometo que lo voy a hacer. A ver, mis cultivos. Estaban por acá cerca de los animalitos. Y me voy a quedar cerca de los animalitos igualmente para seguir con esto. A ver, no hay... Ay, sí, acá hay. Acá hay, acá hay. Dije, ¿no hay zanahorias? ¿Qué pasó con la zanahoria? Igual me cacho en lo que tenía de zanahoria, ¿no? Nunca voy a esa área de cultivos. Es como que ahora que como carne... Ah, ¿para qué? Ok. Tenemos acá dos conejitos hermosos. Y de estos dos conejitos hermosos voy a sacar un tercer conejito mucho más lindo. Vamos. Hagan sus cositas. Hagan sus cositas. Y acá... ¡Ay, miren lo que es ese conejito! ¡Miren lo que es ese conejito bebé! Eh, ¿qué? ¿Salta tanto el conejito bebé, eh? ¡Miren lo que salta el conejito bebé! ¡Salta más que sus padres juntos! No lo puedo creer. Ok, voy a agarrar un bloque. Voy a intentar irme de acá rápido antes de que se puedan escapar. Pero tengo miedo. A ver, no te vas a escapar. Ahí está, perfecto. Igualmente después voy a tener que volver a entrar para sacar al conejito. La idea es que... ¿Por qué me traje una neetal? Porque quiero que el conejito... Bueno, en realidad no sé cuál me voy a llevar. Porque capaz que me termino llevando un padre, ¿vieron? Pero la idea es que al conejito... A un conejito de estos... Me lo llevo. Y va a hacer un regalito que le voy a hacer a Mel. El tema es que no se me escapen todos cuando me lo quiera llevar a ese. A ver... Si veo que se me empiezan a escapar... El que se me escape me lo llevo. Y ahora no se van. Vení, vení. Subí. Vení. Vení, tonto. Subí para acá. Es que no puedo... Ahí está. Sí, salta. Salta. Salta una vez más. Vení hacia acá. Es que no puedo... Necesito irme hacia atrás yo también. Para que el conejo venga conmigo. No. 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 No, conejitos. Ahí está. Sacó esto por acá. Vení, conejito. Ahí está. Perfecto. 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 Ok. Lo que necesito ahora... Qué tonta. Me olvidé de hacerlo antes. Es ponerle nombre a la nametag. Así que... No, no lo voy a encerrar. Me lo voy a llevar a casa. Así, mientras hacemos el ritual. Vení, conejito. Vas a tener que subir esas escaleras. ¡Qué divertido! El conejito va a tener que subir la escalera. Y encima después me lo tienen que llevar por la casa de Mel. ¡Qué divertido! Vamos a... No, esperen. Porque es mucho lío llevarme el conejito hermoso. Conejito lindo. Quédate por acá. Le vamos a hacer otro sucuchito. Vamos a poner por acá. Y por acá. Vení. Vení, bebé. Vení, métete acá. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es el bebé? ¿Quién es el bebé de mamá? A ver. Déjame soltar el lazo. Bueno, si me voy corriendo en algún lado se va a cortar el lazo. ¡No! ¿Cómo se escapó? Ah, claro. Saltan hasta dos. Qué tonti. Qué tonta. Qué tonta. Qué tonta. A ver, vení. Vení, conejito. Vení, conejito. Vení, conejito. Vení con mamá. Qué hijo de su madre que no viene. Ah, miren por dónde estaba viniendo. Vení para acá. Vení. O si no, más fácil. Rompo acá. Lo meto. Vení, vení, conejito. Vení. Entra. Entra. Vamos a hacer esto de a tres porque si no se me va a escapar. Ahí estamos. Por acá. Qué lío que estoy haciendo para llevar un conejo, ¿eh? Es que los conejos yo considero que son uno de los animales más difíciles de llevar. ¿No? ¿Te quedás acá? ¿No? Ahí está. No sé cómo se escapó la primera vez, pero no me importa. No voy a cometer el mismo error. Me voy a ponerle nombre a la name tag, que era algo que tenía que haber hecho antes en realidad. Pero bueno, detalles me olvidé. Entonces, vamos a ponerle, a ver, mi conejo en la primera temporada se llamaba Copito. Probablemente a otro conejo le voy a... Le voy a poner Copito. Escuché un zombie. No estoy loca, ¿no? No, no estoy loca. Escuché un zombie. Escuché un zombie. ¿Dónde estás? Aparece. Vení. Dale. Dale. Si sos tan malo, vení. Me aparece. Y me da miedo. O encima de los enanitos, ¿vieron? Y me caen mal los enanitos. Ahí fue el gato ese que hizo ruido. Ok. Tenemos acá la name tag. Vamos a agarrar una. Y le vamos a poner nombre. Vamos a ponerle... Le voy a poner Pepito. Así es... No. Pepita. Así es, nena. Y va a ser la hermana de Copito. Que es mi... Es que va a ser mi conejo. Porque en realidad todavía no tengo... No tiene nombre. ¿Dónde está ese maldito zombie? Aquí está. Mírenlo. Mírenlo. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Encima no le puedo pegar. Perraba. ¿Qué haces acá? Ok. Creo que voy a tener que iluminar un poco mejor algunas zonas de mi casa. No sé. Digo. ¿Dónde están mis gatitos? Ok. ¿Dónde están mis bebés? Uy, mis bebés. Bueno. Voy a... Entonces a ir a buscar el conejo. Que es lo que importa en este momento. Y le voy a poner nombre. Lo voy a terminar de bautizar. A ver. Podría... Si pudiera bajar con el ascensor por acá. Sería genial. Lástima que el ascensor me quedó del otro lado. Capaz que hago otro ascensor para este lado. Porque si no es como que se me complica un poco. Vamos a romper esta hermosa estructura que hicimos por acá. Hermosa, hermosa. Para encontrar a mi conejito. Y ponerle el asito. Vení. Conejito. Vamos a casita. Sí, vení. Te voy a llevar a casita. Te voy a llevar a casa. No esté... A tu nueva casa. Porque claro, estuvo pobrecito encerrado toda su vida. En unas cuatro... Entre cuatro piedras. Y ahora va a tener una casita de verdad. Vení, vení. Vení, cosita, mi amor. Chiquitito. Bebé. Ahí está. Tengo miedo de que se me caiga por el puente. Tengo miedo de que de repente aparezca el conejo ahí flotando en el lago. Como que no estaría bueno. Como que no estaría para nada bueno. Bueno, ok. Vamos entonces con el conejito a la casa de Mel. Que encima la de Mel no es una de las primeras. Porque si fuera una de las primeras me haría mucho más fácil la vida. A ver, por acá. Vení. Vení, mi amorcito conejo. Que se me llega a caer el conejo. Acá y me muero. Se me llega a caer el conejo. Acá y me muero. Yo también. ¿Por dónde voy a traer el conejo? No, 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 conejo. No, conejo. No te caigas en el agujero. Ay, chicos. Se llegaba a morir el conejo después de haberlo traído hasta acá. Y me... Miren. Lo mataba dos veces. Lo volví a matar. Vamos a poner el conejito. Vení para acá. Vamos a presentarte tu nueva casita. Que está allá. A lo lejos. En el... Lo perdí. ¿Conejo? ¿Dónde se metió este conejo? Perdí el conejo. La pucha, la pucha, la pucha. Perdí el conejo. Ay, la pucha. Perdí el conejo. Ok, esperen. Antes que nada voy a ir a dormir porque si no, encima, voy a estar en problemas porque me van a empezar a atacar los... No puedo creer que lo perdí cuando estaba llegando. O sea, no puedo creer que lo perdí cuando yo estaba llegando a la casa. Me voy a matar. Me voy a matar, me voy a matar. Voy a dormir. ¿Dónde está el maldito conejo? Miren, menos mal que todavía no lo bauticé porque de última lo puedo reemplazar. Que si no, si perdí una name tag para nada porque perdí al conejo ahí en el camino. Menos mal, ¿eh? Menos mal, pero no. Necesito encontrar ese conejo. Urgente. Conejo. Conejo. No veo ninguna cosita saltar. No veo ninguna bola de pelo saltar. ¿Dónde está? Díganme que no sé... Ah, ¿qué estás? Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. No, vos no. Ya tengo una dolly. Vos dame mi lazo. Vení. Que se me estaba escapando, maldito conejo. Perdí el lazo encima. Eso es lo peor. Pero menos mal que lo volví a encontrar porque si no me iba a poner súper histérica. No quería volver a buscar otro conejo. Por las dudas voy despacito acá. Así no lo pierdo. Total, ya estamos cerquita. Bueno, igual si lo pierdo acá en la ciudad de los invitados me voy a dar cuenta porque no hay mucho más espacio. O sea, es todo espacio en blanco y casitas. Vení, conejito. Ahí está. Ah, muy bien. Ok, ya estamos llegando a la casa de Mel. Que hace un montón que no veníamos a la casa de Mel porque prometí que iba a sacar una cueva de abajo y nunca la saqué. Lo tengo que reconocer. Cuando uno dice que va a hacer una cosa y no lo hace, tiene que reconocerlo. Y yo no lo hice. No saqué la cueva de abajo. Vamos a dejarlo por acá el conejo un segundito. Mientras tanto nos vamos acá afuera. Pero antes quiero ir a buscar, que tengo en un cofre todo lo que necesito para hacer su casita. Por acá dejé los cofres. Así que vamos a agarrarlo. Chan, chan, chan. Me pica la nariz. Me pica la nariz. Ahí está. Entonces vamos a agarrar por acá. Esto creo que con eso es más que suficiente. Lo que no tengo es mucho cuarzo. Voy a tener que usar esto. Voy a tener que usar esto porque no me traje cuarzo y no pienso ir a mi casa a buscarlo. Voy a agarrar vidrio y voy a agarrar... Acá tenemos lana. Voy a sacar algunas cosas que tenga encima. Por ejemplo, este caldero que me quedó. Tengo lana negra acá y lana amarilla. Me la voy a llevar por si después puedo seguir lo que es la calle. Porque estaría bueno que para cuando Mel vuelva esté todo afaltado a su alrededor. Aunque sea su manzana. Así que si no lo llevo a hacer ahora, igual lo voy a hacer fuera de cámara. Tranquilos que lo voy a hacer, pero para ver si se puede. A ver, vamos a empezar. Entonces vamos a hacerle una casita al conejo. Vamos a hacer por acá. Yo creo que esto lo vamos a poner ahí. Yo creo que tendría que ser así. En realidad podríamos hacerla acá en la esquina, ¿no? Cosa de que esté justo en la esquinita. Y que, bueno, ahí puede medir eso. No queda muy grande. Si ella después lo quiere sacar cuando venga, que lo saque. Por ahora le dejamos esto acá. Y si quiere meter al conejo en su casa, que lo meta. Pero por ahora dejamos esto acá. Así cuando lo encuentra podemos llevarla a que conozca a su conejito, ¿no? Entonces vamos a hacer por acá. Taca, 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 taca. Taca, taca. Y taca. Taca, taca, taca. ¡Ah! Me quedé sin... Ahí está. Tres de alto. Me parece muy alto para una casa de un conejo. Tres. Capaz que dos. Más. El. Este, este. Este. Ahí está. Me parece que así tal vez sería mejor. Taca, taca, taca. Y por acá. Así. Ahí estamos. Y me falta... Ahí, ahí. Acá y acá. Me alcanzó. Me alcanzó. Bien que me alcanzó. Pero acá... Sí, me alcanzó. Ok, perfecto. Creo que si yo pongo acá vidrio... A ver, ¿de qué vidrio... ¿De qué color es el vidrio en la casa de Mel? Tiene de ambos. De atrás le voy a poner vidrio. Así queda como... Como si fuera una... Bueno, le voy a poner vidrio de atrás y adelante ahora, en realidad. Querría hacerle puertita, pero tengo... A ver. Uno, dos, tres, cuatro... Tengo que hacer como ocho puertas y voy a hacerlo. A menos que haga vallas. No tengo madera. Voy a ponerle vidrio. Voy a ponerle vidrio. Y después cuando venga Mel, que ella saque el vidrio para encontrar a su... A su conejito. Y ahí le ponemos puertitas. Porque no me traje madera y no pienso ir a talar árboles ahora. Y no sé si en el cofre tenía. Entonces, vení conejito. Vení, mi amor. Vení, conejo. Que porquería. ¿Por qué te alejas de mí? Vení. Por acá. Ay, está muy bien conejito. Es medio difícil llevar al conejo este, ¿eh? Incluso con el lazo y todo. A ver. Vamos a ponerlo acá. Lo que estoy pensando... Que capaz me queda medio chico. Porque no va a tener mucho espacio el pobre conejo. Pero bueno. No importa. Ya lo van a... Ya lo van a venir a rescatar al conejito. Mírenlo. Se escapa. Mírenlo como se escapa. No, no. Me encerré. Y no me traje encima pico con toque de seda. A ver. ¿Te metés para allá? Vení, conejito linda. Conejito, cosita. Vení, mi amorcita. Metete ahí adentro. La pucha. Metete adentro. Metete adentro de la casita, conejito. Acá. Acá. Mi amor. Cosita. Chiquito. A ver si rompo esto por acá. ¿Qué pasa? Vení. 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 Hola. Ahí. Ahí entra. No. Vení. Ahí. No, 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 no. Vení para acá. Bueno. Ocho años después capaz que puedo meter al conejo para poder bautizarlo acá adentro, por favor. Quiero, quiero meter al maldito conejo. Así, así lo bautizo. Se está yendo. Chao, conejo. Ahí está. Ahí está. ¿Saben qué? Capaz que es más fácil meterlo por arriba. Tal vez es más fácil cerrar esto acá. Por ahora. Voy a subir acá. Opa. No me alcanza, ¿eh? Acá. Hacer un agujerito acá. A ver si puedo así. A ver si de esta manera. Así viene el conejo. Si puedo meterlo. Vení. Vení. No se cae. No quiere meterse. Ahí está. Bien, bien. Lo logré al fin. A ver. Vamos a sacar esto. Dame. Y ahora sí llega el momento del bautismo. ¿Esta es la que tiene nombre? Name tag. Pepita. Esta es Pepita. A ver, Pepita. Llega el momento de tu bautismo. Llega el momento en el que te convertís. En una conejita. Y ahora te digo que sos propiedad de Mel. Sos Pepita. Uy, cosita. Bueno, ahora tengo que irme sin que la coneja me... Pequeño problemita. Ahí está. A ver. Vamos a hacer así. Vamos a sacar este de abajo también. Perfecto. Lo pude sacar. Quedó la coneja ahí adentro. Ya va a despaunear lo que le quedó ahí. No puedo creer que lo logré, chicos. No puedo creer que lo logré. No puedo creer que logré meter a la coneja ahí. Me costó. Pero lo logré. Así que cuando Mel venga se va a encontrar con una linda conejita ahí de regalo. Como les dije, después voy a seguir asfaltando todo esto para que no siga viviendo en calle de tierra. Y vamos a seguir haciendo los lotes de los invitados. Recuerden dejarme en los comentarios quién más quieren que vengan. A quién quieren que invite para los próximos episodios también de esta serie. Invitados nuevos. Tal vez que no haya invitado. O quién quieren que vuelva también. Así que bueno, chicos. Con la coneja Pepita ahí nos vamos a despedir. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compartanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Linerzo y Lina Vlogs. Y será hasta la próxima. ¡Chau!